Saludala 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 Sechis Hay una para este y va a estar a caballo ¿Cual quieres? Este es Santa Hola mamá de Chile Hola mamá ¿Te divertiste? ¿Como se llama este caballo? Eh... Fantasma Se llama fantasma ¿Qué color es? Blanco ¡Muy bien! ¿Y la ovejita que hace ruido? ¡Bee! ¡Bee! Y Renata ¿Como se dice caballo en inglés? Tomá